La cooperativa Medalla Milagrosa Sucursal San Lorenzo organizó un curso de panadería y confitería en conjunto con el SNPP. Una cosa muy buena para ellos, van a estar trabajando en su casa y no van a necesitar demasiado dinero, no van a necesitar para este emprendimiento que van a tener. La cuestión es poner el empeño de ellos, todo depende de ellos. Hay una buenísima profesora, poner un poquitito de empeño para que pueda ir aprendiendo de forma rápida. Son 80 horas de curso que van a tener. Yo creo que es interesante especialmente para los jóvenes. La cooperativa Medalla siempre piensa en los jóvenes para su formación. Es muy interesante y hay un apoyo también cuando ellos quieren formar una empresa, la cooperativa mismo les estará apoyando en eso.